Y bueno, ya hemos adelantado el tema con Patricio Valderrama, nuestro especialista en fenómenos naturales. Yo en la pausa le decía, te compadezco, mi querido Patricio, porque tú has estado afuera. Yo he cruzado simplemente la calle y he sentido una especie de aire caliente, como si estuviese en un sauna. Sí, es impresionante. Entonces decías que, por ejemplo, estamos definitivamente en el día más caluroso del año. ¿A cuánto llega la temperatura en Puente Piedra, me dijiste? En Puente Piedra estamos llegando ahora mismo a los 33 grados centígrados, a la sombra. Nuevamente, esta es temperatura siempre a la sombra. Ancón, 32 grados. Carabahillo, 32. San Juan del Urigancho, 32. Santa Anita, 32. La Molina, 32. Villa María del Triunfo, 31. Jesús María, 31. San Martín de Porres, 31. Y finalmente el Urigancho, 30 grados. El aeropuerto ahora mismo está marcando una temperatura de 30.9, muy cerquita a los 31, que fácilmente podría ser un récord en una temporada de verano normal, digamos. Claro, ahora, esta es la temperatura, pero la sensación térmica, ¿2 grados más? 2 grados más o 2.5 grados más, dependiendo de donde estemos. En este momento, la sensación térmica en Puente Piedra es de 35 grados. La sensación térmica en Carabahillo es de 34.5. La sensación térmica en Jesús María, que digamos vale también para Miraflores y San Isidro, es de 34.2. La sensación térmica en La Molina es de 34. Entonces, aquí ya tenemos que hablar de un tema de golpe de calor. Estas temperaturas ya no son saludables para una población como la de Lima, que no está acostumbrado a este tipo de alturas. Y a veces, generalmente, los mayores de la casa, los abuelos, las personas de mayor edad, tienden a tener cuadros de deshidratación y esto podría complicar la salud. Ahora, es bueno recordar, Patricio, el por qué se registran estas temperaturas. ¿Qué es lo que está influyendo en el clima? Estas temperaturas altas estamos teniendo la combinación de dos factores. Primero, que el anticiclón del Pacífico Sur se ha retirado, los vientos fríos del sur se han retirado, entonces están entrando vientos cálidos del norte. Y segundo, es la temperatura superficial del mar. No hay que olvidar que seguimos en un estado del niño costero, el niño costero débil. Entonces, en lo que hemos estado viendo desde el 24 de enero, desde que empezó la primera hora de calor, es un aumento de la temperatura superficial del mar. Todavía en niveles seguros, tranquilos, todavía no vamos a tener lluvias torrenciales. Ese no es el escenario de este año, pero lo que sí estamos teniendo es un calor muy importante en la costa. Y varios datos bastante curiosos que ahora tenemos. En este momento, en promedio en Lima, está haciendo mayor temperatura que en Suyana, ahora mismo. En Talara, en estos momentos están a 31 grados, mientras que en Lima en promedio estamos entre 33 y 32. Ahora mismo, en la ciudad de Iquitos, están 26 grados. Lima, Puente Piedra está a 33. Entonces, nuevamente, hoy está haciendo más calor en Lima, por el momento, que en una ciudad tan calurosa como Iquitos, que es la que históricamente debe tener más temperatura. E igual, ahora mismo está haciendo mayor temperatura en Lima que en Talara, en Piura, para tener una idea del calor. Hoy día me he sentido como que estaba o en el norte o en la selva. De verdad. Bueno, Patricio, ¿en qué momento vamos a llegar al pico de temperatura en Lima? Hoy ya llegamos. Es difícil saberlo, porque normalmente el pico de temperatura está entre la segunda y tercera semana de febrero. Y estamos teniendo estos picos de temperatura recién en la extensión de enero, digamos, recién cuando empezamos febrero. Entonces, seguramente todavía no llegamos al pico de temperatura. No vamos a llegar más, mucho más, porque no hay condiciones. Pero igual, 33, 32, 31, sensaciones térmicas de 35, ya es de más cuidado. O sea, en la quincena de febrero para adelante, que ya la etapa, permítame decirlo, crítica del verano, seguiremos con este promedio de temperatura. Sí, probablemente. Si es que no son más altas, probablemente continuemos este tema. Y hay un detalle, que es la densidad poblacional que tiene Lima. Ciudades como Piura, como Talara, como Iquitos, no tienen grandes urbes hacinadas como lo tenemos en Lima. Imagínate el Emporio Comercial de Gamarra, imagínate el mercado mayorista de Santanita, Mesa Redonda, donde sobre todo hay una característica en común, no hay árboles. El único factor que tenemos para disminuir la sensación térmica, que es la sensación de calor, es sembrar árboles. Entonces, y eso es algo que falta muchísimo en Lima. Vayamos ahora por todo el país. Primero empecemos con la región norte, la zona norte. ¿Cómo está el promedio de temperatura? A ver, vamos a ver. Ahora mismo, como ya lo dije, en Talara, 31 grados, Piura, 33, Chulucanas, 30, Motupe, 33, Chiclayo, 31, Trujillo está con 29, Chimbote con 30. Esa sería una visión que tenemos de la costa norte. En los Andes norte, Jaén tenemos 30 grados, Chachapoyas con 20, Cajamarca con 20, porque está nublado. Entonces, ese es un factor muy importante. Y vamos a la Amazonía. Iquitos acaba de subir, 29 grados. Este, Tarapoto, 33. Este, este, aquí, Juanjui, 33. Pucalpa, 32. Tenemos a Huánuco con 27. Entonces, al menos por el día de hoy, Lima es una de las regiones más calientes del Perú, junto con Compiura e Ica. Que Ica está marcando ahora mismo 32, 33 grados en promedio. ¿Y en el sur del país, Arequipa? En el sur del país, a ver, Arequipa tiene 24 grados, La Joya, que es el desierto en Arequipa, más cerca a Majes, 25 grados. Moyendo tiene 24 grados, Moquegua 25, Hilo 27, Tacna 30 grados. Está muy, muy caliente en Tacna. Bueno, muy cerquita la frontera, 27 grados. En los Andes ya es otra historia, ¿no? Puno tenemos 12 grados, Juliaca 11 grados. Igual la temperatura en Cusco estamos con 17 grados, Ayacucho 20 y Huancayo 15 grados. Muy bien, Patricio Valderrama, experto en fenómenos naturales. Muchas gracias por este completo panorama de la temperatura en Lima y el país, en todo el Perú. 33 grados en Puente Piedra, ¿cierto? Eso es, sin considerar la sensación térmica, que puede llegar hasta 35 y medio. 35.4 ahora mismo. 35.4, increíble realmente. Te voy a hacer caso, voy a venir también con... Con short. Con short. Y mucha hidratación. Sí, eso sí. Tomen agua, todo el agua que puedan. Te voy a hacer caso. ¡Gracias!